Estamos con Almedir Martínez Montelongo, oficial primera del Registro Civil en El Mante. Alma, nos comentan por ahí que viene próximamente una campaña de matrimonios colectivos. Sobre este particular caso, ¿qué nos puedes decir? Pues ahorita estamos en coordinación con el DIF Estatal y el DIF Municipal por parte de la señora María del Pilar González de Torre y la señora Verónica Tellez Delgadillo que se extiende la campaña de matrimonios colectivos por todo el mes de abril, marzo y todo el mes de abril. ¿Es la recepción de documentos? Es la entrega de recepción de documentos en el DIF y ya el DIF los canaliza a los registros civiles y ya nosotros posteriormente se hace la entrega en coordinación con el DIF Municipal, ¿verdad? Para donde se hace una entrega simbólica a todos los trabajos. Y propiamente estos documentos de requisitos, ¿cuáles son los que hay que cubrir? Los mismos que se establece en el código, que son copias de las actas de nacimiento, credencial de lector, certificados médicos, que esos son completamente gratuitos en el DIF Municipal, la constancia del Instituto de la Mujer, que también es completamente gratis y los testigos que no deben de ser personal de DIF, tienen que ser personas que ellos lleven, dos del novio y dos de la novia. Bien, ¿y cuándo sería este matrimonio colectivo y en dónde? Eso hay que estar en coordinación con el DIF Municipal, con la señora Verónica Tellez y a ella nos dirá qué día irá a hacer. Esta es la ceremonia masiva. ¿Esa fecha no está establecida aún? No, todavía no. ¿Ni el lugar tampoco? ¿Alguna cosa que agreguemos para esto? Nada, la orden. Estamos en el nuevo edificio gubernamental, aquí de Ciudad Martes. Entonces, las personas que quieran contraer matrimonio gratis, pues nada más es de atender también al registro civil y ya nosotros los canalizamos al DIF. Bien, pues agradecemos la atención, Ana. Gracias. Muy bien.